Buenas noches. Y yo quisiera, para iniciar esta reunión de amigos, de reencuentro, comentar que a pesar de lo que se diga, nosotros, su amigo Manuel Martínez Garrigós, ha trabajado, ha escuchado y ha tratado en la medida de sus posibilidades de... Aquí de lo que me acuerdo, así haciendo memoria, la escuela primaria, construimos toda la barba, perimetral de la misma, y fue una obra muy importante porque apoyó a la educación. Venimos a comprometernos para que cada mes los amigos y amigas de Amatitlán puedan tener un apoyo de despensa mensual y que lo estaremos echando a andar, me parece que el día de hoy, o a lo mejor ya se echó a andar, y que será un compromiso que vamos a hacer cada mes. No obstante, todavía no haya proceso electoral y no se definan las candidaturas porque entendemos que es un tiempo complejo y que se requiere forzosamente del apoyo y del respaldo. Y pues yo le agradezco ante todo por el apoyo que nos dio en el consejo cuando estuve y que pues por mi parte, para mí siempre fue buena obra y tuvimos bastante apoyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.